amigos y familia muy buenos días les saluda mauricio naturista hoy voy a compartirles un vídeo maravilloso en este tema este tema especial vamos a tratar el de los cuarzos y su energía maravillosa para utilizarlos constantemente en nuestro diario vivir y cómo podemos nosotros magnetizarnos con esta energía maravillosa de los cuartos los cuartos activan el sistema inmunológico los centros energéticos ayudando al cuerpo físico mental y espiritual a desarrollar los centros energéticos de nuestro cuerpo a los que a los centros que están en desarmonía se activan con esta maravillosa energía de los cuartos desbloquea las emociones y reactiva el sistema celular los pensamientos negativos también el cuartos es un cristal que absorbe la energía negativa y que recoge diferentes químicos de emociones negativas a nivel físico restaura nuestro sistema inmunológico a la parte mental física y ayuda a superar los miedos y episodios emocionales y cargas negativas de odio de ira de tristeza de miedo de envidia y de fracasos protege tu casa la habitación de nosotros y la casa nosotros también la podemos activar con esta energía maravillosa de los cuartos trayendo salud bienestar también activa la energía de nuestro de nuestro carro y la energía en nuestro trabajo nos trae prosperidad y nos ayuda a nivelar nuestros chakras esto es es importantísimo porque ayuda a en a nivelar nuestros propios chakras de nuestros cuerpos internos de nuestro cuerpo físico mental espiritual y emocional el cuarzo es el adn de la tierra y sus propiedades moleculares carga la energía positiva es importante maravilloso saber esto porque es importante el cuarzo porque está en la tierra y activa el adn de la tierra activa nuestro propio adn también entonces es una activación propia de nuestro de nuestra energía vital de nuestra energía magnética por eso explicamos los diferentes tipos de cuarzo que hay y cómo se manejan estos cuarzos tenemos un cuarzo que es el iliano tenemos el cuarzo blanco el cuarzo amatista o morado ahumado el rosa azul aventurina el amatista amatista alivia los dolores físicos espirituales equilibra el insomnio el blanco calma y combate la ansiedad y tranquiliza la mente el azul atrae la energía positiva y repele la energía negativa y aleja y protege el rosa es de compasión de amor y activa nuestra llama violeta el aventuria es de color verde y activa la creatividad la abundancia y la buena suerte y la conexión con el espíritu en protección hay un poco hay un cuarto que es importante que es el hialino que es de cristal transparente es muy bueno conseguir este crisis este cuarzo que es maravilloso ahí lo voy a enseñar este cuarzo es maravilloso lo podemos encontrar en diferentes formas y figuras para que nos ayuda a aumentar las cargas energéticas de nuestro cuerpo y los poderes de concentración y meditación y de la salud es muy curativo como se limpian los cuarzos los cuarzos se limpian con sal marina por unos 10 minutos como se recargan los cuarzos los cuarzos se recargan con la energía del sol se recargan también en la nevera se dejan toda la noche en la nevera y se recargan también en la tierra dejarlos en las cuando tenemos las materias en la casa se pueden dejar en la en la tierra de las materias de las materias entonces así es como se recargan los cuarzos también es importante para la salud dejar un cuarzo en un vaso de agua y se deja toda la noche y se toma al día siguiente para protección el cuarzo para protección se deja en la almohada esto nos ayuda a limpiar nuestra energía de los sueños y nos ayuda a equilibrar el inconsciente esto lo podemos dejar por ocho días y se va cambiando para luego hacerle su respectiva carga bueno este tema maravilloso de los cuarzos pues es muy importante nosotros conectarnos con estos cuarzos y tenerlos las personas que estén interesadas en este tema también pueden escribir a mi whatsapp al 320-409-8675 cualquier inquietud que tengan referente a este tema o algunos comentarios o si saben algo otras cosas referente a este tema de los cuarzos suscríbete a mi canal mauricio naturista y manito arriba una feliz tarde para todos un feliz día para todos y una feliz tarde bueno